¡Hola! Bienvenidos a la receta de Petri. Hoy, antes que nada, voy a agradecer a todos los que veis mi receta y apoyáis a mi canal. Bueno, hoy os traigo una receta muy rica. Belusa en salsa verde, que es muy facilita de hacer y está muy rica. Estos son los ingredientes que lleva esta receta. Seiscientos gramos de melusa en rodajas. Doscientos gramos de guisante. Doscientos mililitros de vino blanco. Cuatrocientos mililitros de caldo de pescado. Dos cucharadas de harina. Una cebolla. Tres dientes de ajo. Perejil fresco. Aceite de oliva. Y sal. Lo primero que vamos a hacer es poner un buen chorro de aceite a calentar. Cortamos la cebolla a cuadradito chiquitito. Ahora, con los ajos. Ahora, con los ajos. Removemos y cochamos un poco. Cuando ya esté rehogada, la cebolla y el ajo le echamos las dos cucharadas de harina. Y la rehogamos un poquito. Mucho no, mamita. Y hemos rehogado la harina y vamos a echar el pescado. Esto es para que la melusa no se desbarate. La vamos a mover así. Y a continuación le echamos el vaso de vino. Y el caldo de pescado. Lo movemos así para que no se desbarate el pescado. Y lo dejamos allí. Y mientras que hierve, vamos a picar el perejín. Lo hacemos macullito. Cuando ya han pasado unos 5 o 6 minutos y ya se ve que está un poquito blanco. El pescado por aquí, por encima, está un poquito blanco. Le echamos el perejín. Verde. Verde que te quiero, verde. Lo movemos un poquito. Esperamos un poquito que hierva. Un par de minutos y le damos la vuelta. Y que bien huele. Y ahora, cuando ya le hemos dado la vuelta, le vamos a echar los bizantes que ya están cocidos. Esperamos otros 5 o 6 minutos con los bizantes. Y la apartamos. Antes de apartarla, rectificamos de sal. Que no se lo había echado a lo primero, porque como el caldo ya tenía sal. Pues le voy a echar una poquita porque el otro lado está un poquito soso. Y ya, pues esto ha estado 5 minutos hirviendo. Y mirad. Mirad que salsita. Mirad que salsa más rica y más espesita. Mirad. Esto está. Oh, qué rico. Y lo apartamos ya. Y ahora echamos esta salsita por aquí, por encima. Y esto está. Oh, qué rico. Ea, y mirad que maravilla de receta. Os recomiendo que la hagáis. Porque es que os va a encantar. Porque está deliciosa. Riquísima. Es muy fácil lo hacer. Muy sencillita. Y muy rica. Y ahora, lo voy a probar. Pero antes os digo que suscribirse a mi canal. Dadle a la campanita. Dadle me gusta. Y compartid. Y ahora, lo voy a probar. Bueno, vamos a probar. ¡Oh, qué cosa más rica! Está delicioso. Está suavito con esa salsita. ¡Oh, qué rico! Me encanta. Es que no tengo palabras. Me encanta, me encanta, me encanta. Está riquísimo. Hacedlo. Que no os vais a arrepentir. Y bueno, pues ya nos vemos en otro vídeo. Cuidado mucho. Y un besito. Chao. Coquito. Siéntate. Venga. Y ahora me doy la patita. Eso. Y ahora, como eres tan bueno, yo te doy un piquito. Olé, mi coco.